¡Wajajajaja! ¡Ya llegó! Ahí llega el paquete rostro. ¡Ajajaja! Bueno, hora de hacer el unboxing XD. ¡Conche tu madre! Bueno, mejor cambiamos la voz punto JP. ¡Hola! Aquí está mi cubo dos por dos. ¡Mierda! Listo está listo XD. Bueno, hora de comenzar. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos nuestro, cubo Ki dos por dos. Se ve muy grande y bonito XD. Es muy colorido. Y la marca es muy china. Oigan. ¿Quién es este men? Ni idea trecet, lo que endero. Bueno. De nuevo las precauciones chinas XD. Hora de abrir la caja. ¡Aaah! Está rando. ¡Aaah! Dos mil años más tarde. Bueno, aquí tenemos las instrucciones chinas. Adiós chinerías. ¡Aaah! Sal de una vez cubo de mierda. ¡Aaah! Oh, bueno aquí está. Es muy bonito y no tiene stickers. ¡Yayayayayayay! Bueno, hora de probarlo. Y aquí está Rusty, desde nuestra marca china, Kirin. Y como ven es un cubo de alta calidad, por parte de Kirin. Y eso que nos costó como 165 pesos con envío gratis y lubricado Aleve Gira muy bien Y bueno el corte de esquina Anda Es muy decente y bueno Y bueno todo el cubo es muy perfecto XD Ya está bien bonito este cubo Y bueno los colores son muy bonitos Y no tienen stickers así que este cubo te va a durar mucho tiempo Oye Rusty de verdad ¿Quién diablos es este güey de la caja? Varias bromas malas después Oh Está bueno güey Diablo Oye mira Instrucciones chinas típicas De lo que todos saben Y bueno Rusty ¿Y el cubo te gustó? Supondré que no vi eso 6 horas después Hey Rusty te viene otro Bueno Mejor abrimos esta mierda Aaaaaaah Odio estos pacuetes feos de plástico Uuuh Au Auuu Pfff Hala a ver Esto gira muy Wow Ala ala Corté esquina Si no Por esquina Uy Ola Está muy bien Ola Así que este cubo es muy bueno Wow Es asombroso Gira muy bien Cuesta 35 pesos Y es la onda Y pensar Que esto lo compre En un supermercado Lo compre Lo compre Lo compre Lo compre Gracias.